En Candelaria entregamos el cuartel de bomberos, algo tan indispensable para la comunidad. Son bomberos voluntarios, todos trabajan voluntariamente, no cobran ningún sueldo, así que hacen un gran esfuerzo para la comunidad. Y lo que hicimos en la CERETA es refaccionar absolutamente el cuartel, lo dejamos de primer nivel. También recibieron un camión nuevo, un Ford 4000 del Ministerio de Seguridad de la Nación y nosotros lo vamos a completar con los tanques para el agua. Así que muy contentos, muy importante para Candelaria. Y acá en Galupá estamos terminando la entrega del salón para el municipio, el registro de las personas también va a funcionar acá, una plaza saludable, una cancha de bocha para los abuelos, la verdad que seguimos en la recuperación de todos los espacios del barrio de la CERETA. Como siempre digo, son pequeñas obras, pequeñas grandes obras, porque para los vecinos son enormes, porque les cambia el día a día de su vida. Entonces esas pequeñas obras son muy importantes y es parte de la recuperación que venimos haciendo.